La Cámara de Comercio de Villa Vicencio viene realizando una campaña para apoyar los departamentos del Guaynía y el Bichada, quienes han sido afectados severamente por la ola invernal que azota a este sector del país. Dicha campaña, denominada Numeral Somos Guaynía y Bichada, busca que las personas envíen distintos productos para ayudar a los damnificados de estos dos departamentos. Bueno, lo primero es invitar a los comerciantes y empresarios de la capital del departamento del Meta y municipios cercanos a que vinculen a la campaña Somos Guaynía y Bichada. Ahora, sabemos el tema, la situación tan difícil que están viviendo algunos habitantes del casco urbano de las capitales del departamento de Bichada y Guaynía, como son Puerto Carreño y Puerto Inirida. Por tal motivo, la Cámara de Comercio de Villa Vicencio, en cabeza de su presidente y la Junta Directiva, invita a comerciantes, empresarios y comunidad en general a que se vinculen. Somos Guaynía y Bichada. Tenemos habilitados dos puntos para la recolección de ayudas humanitarias que comprenden kit de aseo, alimentos no perecederos y frazadas. Estos se recibirán en la avenida 40 y en la sede del centro. Aisdeliveris.com, una empresa que se encarga de llevar mercados a los restaurantes y demás, también se vinculó a la campaña organizada por la Cámara de Comercio. Si usted no tiene tiempo para llevar su colaboración, ellos la recogen sin ningún costo. Nosotros somos una página web, una aplicación móvil en donde las personas pueden pedir su mercado a domicilio. Nosotros lo que hacemos son prácticamente mercados, a restaurantes y a casas. Y viendo esta posibilidad de poder ayudarnos, vinculamos a la Cámara de Comercio para poder apoyar en la recolección de todo lo que tenga que ver con mercados o útiles de aseo, lo que nos pidan. Nosotros con mucho gusto vamos a acercarnos a recoger sin ninguna clase de costo. Kit de aseo, alimentos no perecederos y frazadas son las ayudas que se vienen recogiendo en la Cámara de Comercio Sede Principal sobre la avenida 40 o en la sede del centro sobre cielos abiertos. Si usted quiere ayudar a los habitantes de los departamentos del Bichado del Goenía, solo tiene que entregar esos productos en dichos lugares. Hoy por ti, mañana por mí.